Santo, 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 eternamente santo. Soy Enrique Gómez desde Buenos Aires, Argentina. Y quiero invitarlos personalmente, ya que voy a participar de una entrevista compartiendo la visión con Elena. Así que no se lo pierdan, estén con nosotros y puedan disfrutar de lo que juntos hemos compartido en esta entrevista también. Es un tiempo maravilloso, vamos a reírnos mucho, pero conocer mucho de la música y de un gran cantante, compositor, que es Enrique Gómez. Para todos ustedes, el próximo martes a las 8 de la noche. Nos vemos.